Hola, bienvenido, bienvenida. Yo soy Juan, tu profesor de español aquí en YouTube. En español, cuando no tenemos ganas de hacer algo o cuando no tenemos las condiciones físicas o mentales necesarias para hacer algo, solemos decir que estamos cansados. Por ejemplo, anoche no dormí bien, hoy estoy cansado. Trabajé mucho y estoy muy cansado, solo quiero dormir. Como ves, estar cansado es una expresión muy útil, pero es bueno que conozcas que hay otras maneras de decir lo mismo. Es decir, hay otras formas de expresar este sentimiento en español. Y hoy te voy a enseñar cinco maneras de decir estoy cansado. Cuando estamos muy cansados, podemos decir que estamos agotados. Hoy trabajé tanto que estoy agotado. Estoy agotado de no dormir. Estoy agotado de caminar. Otra expresión parecida es estar exhausto. Estoy exhausto de trabajar. Estoy exhausto de tanto correr. Veamos ahora otras expresiones que son un poco más coloquiales. Por ejemplo, no tenerse en pie. Por ejemplo, hoy me desperté a las 5 de la mañana. Ahora son las 10 de la noche. No me tengo en pie. Mi vecino trabaja toda la semana, de lunes a viernes. Y cuando llega el fin de semana, no se tiene en pie. Recuerda que tener es un verbo irregular. Es muy importante que aprendas la conjugación. Pero aquí no usamos tener, sino tenerse. Es decir, la versión reflexiva del verbo tener. Por lo tanto, es obligatorio usar los pronombres personales me, te, se, etc. Otra expresión coloquial para decir que estás cansado suena muy exagerada. Pero se usa bastante. Y es la expresión estar muerto. ¡Ah! Trabajé tanto que estoy muerto. Pasé todo el día pintando las paredes de la nueva casa y ahora estoy muerto. Esta expresión, estar muerto, es una metáfora. No es literalmente. Existe la muerte literal, cuando alguien se muere. Y después está la muerte metafórica, que es cuando estamos muy cansados. Y la quinta expresión, que también es coloquial para decir estoy cansado, es no poder más. Es importante que conjugues el verbo poder. Entonces, yo diría, hoy trabajé tanto que ya no puedo más. Otro ejemplo sería, me desperté tan temprano y ya es tan tarde que no puedo más. Esas son cinco maneras muy útiles de decir estoy cansado en español, que son Estoy agotado, estoy exhausto, no me tengo en pie, estoy muerto y no puedo más. Si conoces alguna otra expresión para decir que estás cansado, házmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!